Si tú haces tus portadas así de perfectas, no lo sigas haciendo. Y no porque estén feas, sino porque están tan bonitas que les dará demasiada envidia a tus compañeros. Mejor en una hoja comenzaremos a hacer muchos círculos. Dentro de este haremos otro círculo y dentro de este haremos otro círculo más chico. Cuando se vea algo así, tomaremos color azul fuerte y azul clarito. Y pintaremos el primer círculo con el color azul fuerte. Luego dejaremos un círculo blanco y el último irá de color azul, justo así. Ahora borraremos los trazos y dentro del círculo azul haremos un pequeño punto negro. Y luego en los espacios sobrantes haremos puntos azules. Por último, en un pedazo de cartulina hoja blanca harás con tu letra más bonita el título. En mi caso fue Ciencias Naturales para reemplazar la portada anterior. Recortaremos y lo pegaremos junto con tus datos donde se vea más bonito. ¡Y listo! Ya tienes una portada llena de ojos turcos. Perfecta para que el envidioso del salón no te haga ojo. Y no olvides seguirme en Insta.